Floristería, hogar, librería, moda y complementos. Tercer Supersaldo Santa Úrsula. Ven a disfrutar de todas las ofertas que el comercio tiene preparado para ti. El domingo 17 de junio desde las 10 y media de la mañana en la carretera a España. Tercer Supersaldo Santa Úrsula. Pasarela de moda, shows infantiles, castillos hinchables, talleres y la actuación especial de las 101 Brass Band. Promueve el área de comercio del ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula. Colabora el excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.